Muy buenas, ¿cómo están? Espero que bien. Les quería comentar que estos videos que van a ver acá son una compilación, bueno, una compilación, en realidad son varios videos que decidí unir en uno solo porque el producto inicial era uno y al final me quedó distinto y mejor me parece, por suerte. Así que decidí unir todos los videos en uno solo y poner los efectos necesarios y demás. Bueno, espero que lo disfruten, por favor, véanlo todo y tradicen todo minuciosamente lo que se dice acá porque si queremos que el resultado final sea excelente, tenemos que hacer las cosas, bueno, tenemos que tratar de seguir todos estos consejos que se dan acá que lo único que gustan justamente es que el usuario de Windows sienta que su máquina es nueva y que vuela, que reluce, ¿está bien? Así que espero que les vaya bien, después me dejan su comentario. Arriba. Bienvenidos a la parte 1 de los dos videos que van a hablar sobre optimización y seguridad del Windows. Lo más importante es la seguridad siempre. Entonces lo que vamos a empezar haciendo es eso, un video que habla en 41, de cómo puedes hacer tú en 45 minutos, por tus propios medios, no pensás a un técnico ni a nada por el estilo, ni a nadie por el estilo, para optimizar tu sistema operativo. ¿Qué significa optimizar el sistema operativo? Esto significa hacerlo rendir, hacerlo trabajar, eso que a Windows le cuesta tanto, hacer rendir al hardware. Windows es un sistema operativo que consume muchos recursos. Por ejemplo, si vos tenés un procesador muy veloz, Windows va a utilizar tanto ese procesador que la máquina no va a rendir tanto como debería. Lo mismo sucede con la memoria RAM, lo mismo con las unidades de almacenamiento, con las conexiones de red. Es decir, que es un sistema bastante ineficiente, al cual hay que ayudarlo para que trabaje mejor. Entonces, ¿qué hacemos con Windows? Vamos a ponerlo todo en una cajita chiquita como para que lo que verdaderamente importe sea el trabajo y el tiempo del usuario, y no qué lindo que se ve mi sistema mientras me detona la máquina directamente. Lo que vamos a hacer ahora es nivel de seguridad. La seguridad es importante en cuanto, mientras tanto, no me tire la máquina abajo, el rendimiento de la máquina. Es muy importante en un entorno seguro, en el sistema operativo, en donde mis datos no fluyan para lugares que yo no quiero, en donde los datos que tengo estén debidamente protegidos, no haya fugas, no haya cosas que yo no quiero que pasen. Y que todo esté bajo mi estricto control, no del sistema mío, del usuario, no de Windows. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar por la seguridad. Y en el segundo video vamos a ir a la optimización del sistema para hacer que vaya mucho más rápido. En este nos ocupamos de lo seguro y en el siguiente de lo bonito. Cantidad de usuarios. ¿Qué dice en la pantalla? Lo que dice es que hay que verificar la cantidad de usuarios lógicos que hay en el sistema. No la cantidad de usuarios que usa en la máquina, porque la puedo usar yo, después puede venir mi hermano, puede venir mi hijo, puede venir quien sea a usar la máquina. Y bueno, somos un montón de usuarios. Pero a lo que me refiero es, ¿a cuántos usuarios lógicos tiene Windows? ¿Cuántas cuentas de usuarios están creadas en el sistema? Si no lo sabías es porque nunca te lo preguntaste. Y en realidad lo que sucede cuando compras una computadora es que hay un solo usuario y eso está mal. En cualquier sistema operativo, ya si hablamos de Mac, de Linux, de Windows, es todo lo mismo en este sentido. Un solo usuario, igual, mal, incorrecto, erróneo, peligroso. Es muy peligroso, altamente peligroso. Vamos a verificar primero cuántos usuarios tenemos en la máquina. Para eso, en Windows 10, vamos al menú de inicio, como estoy mostrando ahí. Hacemos clic derecho del ratón, no clic izquierdo, clic derecho, el botón de la derecha. ¿Sí? Y seleccionamos configuración. Ahí se nos va a abrir un panel de configuración bastante poco intuitivo, por no decir tosco. Y ahí lo que vamos a hacer, primero que nada, vamos a ir al viejo panel de control. Lo que vamos a hacer es, una vez ahí le decimos a Microsoft, todo bien con eso que pusiste ahí, pero devolverme el panel de control, que era mucho más intuitivo y más interesante. Entonces voy a poner panel de control, es lo que voy a escribir ahí. Y cuando aparezca la palabra panel de control, le voy a hacer clic encima. Con ello voy a abrir el panel de control y voy a ir aquí a cuentas de usuario. En cuentas de usuario voy a hacer clic otra vez en cuentas de usuario. Y aquí voy a darle en administrar otra cuenta. Primer buen síntesis. Si yo veo escuditos aquí, que eso en Windows significa no vas a poder entrar ahí a menos que seas el administrador, quiere decir que la cuenta que estoy usando yo no es el administrador. Por lo tanto, tiene que haber por lo menos dos cuentas en mi equipo. Pero vamos a verificarlo. Le voy a dar en administrar otra cuenta, lo que implica que hay otra cuenta además de la mía. Aquí voy a poner una contraseña. Que esta la hace yo, porque es mi equipo y soy el administrador del equipo, pero yo no uso la cuenta de administrador. Y acá vemos que tenemos la cuenta prueba, que dice protegida por contraseña, todo lo demás, cuenta local, está muy bien. La cuenta usuario, cuenta local, contraseña. Y la cuenta mantenimiento, que dice administrador. Esta es la única diferencia que hay entre las tres cuentas. Estas no dicen nada, estas dicen administrador. Por lo tanto, tengo una cuenta de administrador y dos cuentas de usuarios locales, de usuarios comunes. Perdón, los tres son locales. Tengo una cuenta de administrador y dos usuarios comunes. ¿Está bien? Entonces, este equipo tiene tres cuentas. Bien. No tengo una. Es decir, tengo tres. Empezamos bien. Pero, ¿qué tal si las tres son cuentas de administrador? Otra vez está mal. Por más que yo tenga un montón de cuentas, si son todas de administrador, mal, error, problema, warning. Lo que vamos a tener que tener es una sola cuenta de administrador, la cual no vamos a usar bajo ningún tipo de pretexto jamás en la vida. Y el resto de cuentas que queramos, una más, dos, tres, ocho, veinticinco cuentas más, todas de usuario ilimitado. Tal cual se ve acá. Prueba y usuario son usuarios que no son administradores. Y eso es lo que tengo que tener en cuenta. Y la cuenta mantenimiento es la cuenta que se usa para, en algún caso, hacer alguna reparación en el equipo, pero yo les diría que jamás se usa esa cuenta. Así que, regla número uno, tener más de una cuenta. Regla número dos, que una cuenta sea de administrador y la otra o las otras no. Y tercero, jamás utilizar esa cuenta para iniciar sesión en Windows y abrir Internet y todo lo demás. Esa cuenta no se usa. Está, pero no se usa. Muy bien. Cerramos los paneles que abrimos recién. Punto uno, cantidad de usuarios. Pasamos la prueba. Tenemos más de una. Dos, privilegios de las cuentas. Pasamos la prueba. Tenemos privilegios, quiere decir, qué cuentas son de administrador y qué cuentas no. Las cuentas de administrador te permiten hacer cualquier tipo de cosa en el equipo. Hasta cuando tengas algún problema del equipo sin querer, eso va a afectar a todo el equipo, a todos los usuarios y a toda la información del mismo. Por lo tanto, usar cuentas de administrador es una idea muy poco inteligente. Lo que vamos a hacer es tener una cuenta de administrador, porque sin ser administradores no se pueden instalar programas ni desinstalar programas. ¿Verdad? Y hay un montón de cosas más que no se pueden hacer. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es usar una cuenta común e invocarla a la cuenta de administrador desde mi cuenta. Por ejemplo, yo tengo la cuenta llamada Usuario, que no es de administrador, y utilizo esa cuenta. Un día quiero instalar un navegador web. Por ejemplo, quiero instalar Google Chrome, porque tengo Mozilla Firefox, pero quiero probar Google Chrome. Entonces, bajo Google Chrome, le hago doble clic, y si no tengo la contraseña de la cuenta de administrador, no lo voy a poder instalar a Firefox. Y eso pasa con el antivirus. Si no tengo la contraseña de la cuenta de administrador, no voy a poder desinstalar un antivirus, ni instalarlo. No voy a poder desinstalar, ni instalar ningún tipo de programa. Y, muy importante, no voy a poder ver la información que corresponda a otras cuentas de otros usuarios. Si yo soy administrador, puedo instalar, desinstalar, eliminar archivos de cualquier cuenta de usuario, eliminar cuentas de usuario del equipo, hacer lo que se me cante con Windows. Incluso los virus que yo agarre, que yo me infecte, van a poder hacer lo que quieran a sus panchas y a sus anchas por todo el sistema operativo. ¿Por qué? Por la incoherencia, por la irresponsabilidad, por la falta de conocimiento, o por la necedad de quien está usando una cuenta de administrador. Es decir, jamás uses una cuenta de administrador, ni en Windows ni en ningún sistema operativo. Así que, cantidad de usuarios, pasamos la prueba. Privilegio de usuarios, privilegio de las cuentas también. Antivirus. Acá viene algo también muy importante. Ni Windows Defender ni Abarth. ¿Por qué? Dice y llanamente Windows Defender es pésimo detectando virus y en el rendimiento del equipo. Mucha gente piensa que como es el antivirus que viene con el sistema operativo, tiene que ser más liviano. No veo por qué. Porque los productos de Microsoft no han sido caracterizados por su eficiencia en ningún momento, jamás. Microsoft tiene algunos productos que son muy buenos. Por ejemplo, el sistema operativo Windows, que desde ciertos puntos de vista se puede considerar un buen sistema operativo, desde otros no. Y, como todo, ¿verdad? Y tiene también la suite de oficina Office, que no se rige por ningún tipo de regla internacional ni de cooperativismo, de nada. Ellos hacen las cosas de su manera y una vez que instalan el producto en la sociedad, es un problema. Realmente un problema. Podemos hablar de las consolas Xbox frente a los Playstations. Podemos decir un montón de cosas. Del Windows Media Player, podemos hablar de su navegador tan polémico, para el que sabe un poco de informática, que sabe de lo que estoy hablando. Lo cierto es que los productos de Microsoft no son especialmente buenos, ni son especialmente cómodos, ni prácticos, ni livianos. ¿Está? Ni son eficientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quedarnos con lo mejor. ¿Necesitamos Windows hoy? Quien les habla, no. Pero quien les habla, trabaja mucho con Windows y surge de su trabajo un montón de cosas surgen ahí, porque la gente usa Windows. Se rompe Windows, hay que reinterlar Windows, hay que activar Windows, hay que interarle cosas a Windows, hay que ver por qué Windows A, B, C, D, E, lo que sea. Bueno, bien. Para eso estamos los técnicos. Y vivimos gracias a eso. ¿Por qué? Porque Windows es el sistema operativo a nivel de hogares, no a nivel, no a todo nivel, a nivel de hogares más extendido. Es lo que la gente conoce, lamentablemente no se conocen otras cosas. Esto es lo que la gente conoce y esto es lo que la gente usa. Bueno, bien. Tratemos de proteger y de optimizar el sistema operativo por el bien de la gente, no por el bien de la empresa Microsoft. ¿Está bien? Quiero que quede muy claro eso. Windows Defender no, por ser tremendamente ineficiente en todo sentido. Es el antivirus que en el ranking del antivirus siempre sale bajo, en rendimiento de la máquina, es pésimo, a nivel de detección de malware y de virus. No es nada bueno. Básicamente todos los demás son mejores que él. Así que eso, chau, chau, producto de Microsoft. Lo que vamos a hacer, ah, y Abast. Abast. Con Abast pasa lo mismo que con Windows. Es un producto que no está bien diseñado, es un producto que sí nos protege ante las amenazas, pero que nos tira el rendimiento del equipo abajo del todo. No es concebible, desde mi punto de vista, un antivirus que me cuida, pero que no me permite usar el ordenador. Me parece lamentable, por lo tanto, no se los recomiendo para nada. Es más, si lo tienen instalado, les diría que lo desinstalen e instalen algún otro comp. Yo les diría, Casper Kifri es el más indicado a mi modo de ver. Es la empresa en la cual más confío. Pero, Casper Kifri tiene dos problemas y esto hay que decirlo, por eso yo intento caracterizarme en los videos por decir lo que me parece. Pero, no me dejo guiar por las pasiones en lo posible. Primero que nada, Casper Kifri causa problemas de red, a veces, en el equipo. Hay veces que tú instalás Casper Kifri y automáticamente te quedas sin internet. Tienes que desinstalarlo y volver a instalarlo. O hacer algunos ajustes. Entonces, eso no está bueno. Está bueno para un técnico, está bueno para una gente que es aficionado a la informática, pero no para el público común. Y Casper Kifri tiene otro problema también. Su producto Casper Kifri no está del todo bien acabado, digamos. Así que, sí, me ofrece un rendimiento notable y la mejor tasa de desinfección a mi modo de ver y de protección. Pero, haciendo un análisis de rendimiento y lo que conviene, bueno bien, ese lo diría que en último lugar. 360 Total Security es un antivirus prolijo. Lo estoy probando hace tiempo y me convence, me convence. Ya me lo habían recomendado hace tiempo, pero yo estaba con Casper Kifri en todos los equipos. Ah, Casper Kifri el segundo problema que tiene es que a veces si no lo activás con un correo electrónico gratuito y esa cuestión no te funciona. Entonces, ¿para qué queremos un antivirus que está ahí y es el mejor pero no anda? Si querés probar, probalo como primera posibilidad. Bajate Casper Kifri te voy a dejar los links acá que se le das acá abajo. Instalalo, probalo, si no te da problemas, listo, sos un afortunado. A ver, si te da algún problema yo te diría que te pases a otro. 360 Total Security es un antivirus liviano y muy prolijo que en algunos casos te pregunta, por ejemplo, si descubre que algún programa de la computadora te está abriendo la cámara web siguiendo un proceso no muy ortodoxo, te lo va a decir. Te va a decir, he impedido que este programa acceda a la cámara web porque accede a la cámara web a lo bruto, a lo bestia, así que lo paré. ¿Qué hacemos? Entonces vos, si lo que estabas haciendo era abrir el programa de la cámara web para grabarte con eso o sacarte alguna foto, le decís que sí y si no decís, opa, ¿y acá qué pasó? Luego está Panda Free Panda era muy pesado en sus orígenes, era el antivirus uno de los peores para recomendar, siempre fue muy bueno en detección de este virus, pero hoy en día tiene un producto muy bien acabado que es Panda Free que casi no causa impacto en el equipo. Así que, el antivirus sí, me tiene que proteger, pero también me tiene que permitir usar el sistema operativo. ¿Está? Existencia de Anchequi, esto es una joyita en el software. ¿Qué hace Anchequi? Anchequi viene de no chequear, de deschequear, de desmarcar. Anchequi lo que hace es desmarcar todas aquellas casillas que cuando yo me bajo un programa, por ejemplo, me bajo el Mozilla Firefox de Softonic, que es una empresa conocidísima por inyectar bloatware en productos conocidos. Toma el Mozilla Firefox, le inyecta cuatro o cinco programas que solo a ellos le sirven y lo mandan a internet. Entonces, una persona que no sabe de dónde bajarse el Firefox entra a Softonic, lo baja y junto con Firefox se instalan cinco o seis cosas más que no me sirven para nada. Lo que hace Anchequi es evitar eso justamente. Así que es buenísimo que lo que no hayan instalado porque en realidad el antivirus no los va a salvar de ellos. Anchequi sí. Paso cinco. Existencia de Firefox, Google Chrome u Opera. ¿Qué quiero decir con esto? No a Internet Explorer. Primera regla. Segunda regla, no a Internet Explorer. Tercera regla, no a Internet Explorer. ¿Y saben qué? A ningún navegador de Microsoft. Ni Spartan, ni Edge, ni ninguno. Por más que venga integrado, eso no me da garantía de nada y tienen esos navegadores hechos por Microsoft, tienen los peores testes de rendimiento, el peor rendimiento en los testes que se le hacen. A nivel de seguridad son productos lamentables, francamente, y a nivel de rendimiento no son mejores ni que Firefox ni que Opera. Google Chrome consume un poco más de recursos, eso es verdad, no es para cualquier máquina. O sea, que si tu máquina es medio viejita o la vez que anda medio lenta, cambia Google Chrome por otro. yo entiendo que así como me gusta Linux y me gusta Mozilla Firefox, tengo que entender que a veces tengo que usar Opera y de hecho lo hago. Y a veces tengo que toquetear a mi Linux para que funcione mejor. Sí, claro, por supuesto, eso está en la inteligencia de cada persona. Pero si pensamos con la camiseta puesta como si fuera un cuadro de la computadora o la informática estamos en el orden. Así que, Firefox por su seguridad es el navegador más seguro y lo disputa quien lo disputa. Ese es el más seguro que existe. No hay otro tan seguro como Firefox. Después podemos discutir las razones por las cuales esto es así. Google Chrome es el más rápido. Le gusta a quien le guste y no le gusta a quien no le guste, pero no es el más seguro. Y Opera es el más liviano. No es el más rápido pero es el más liviano de los tres. ¿Por qué? Consume menos recursos al buscar, consume menos recursos al ser instalado y consume menos recursos de memoria, RAM y procesador cuando está en el equipo funcionando. Así que, máquinas muy viejas, Opera. Ni Firefox que me encanta a mí ni Google Chrome porque me encanta a mucha gente. Opera. Si tienes una máquina potable, prolija, decente, intermedia, le puedes instalar o Firefox o Chrome o también Opera. ¿Por qué no? Bien. Lo que vamos a hacer después de todo esto, de instalar todo esto, es ejecutar a los nuevos programas instalados. Por ejemplo, si yo no tenía al programa Unchecking instalado y ahora lo tengo, lo voy a abrir y lo voy a cerrar de vuelta. Ahora voy a explicar por qué. Si yo no tenía Firefox instalado, lo voy a instalar, lo voy a abrir y lo voy a cerrar de vuelta. Y voy a explicar por qué. Windows es un sistema operativo que no se caracteriza por darse cuenta de lo que está pasando en el Meet. Entonces, lo que sucede es que no va ni Unchecking ni Firefox van a ser opciones disponibles para hacer nada por más que estén instalados ahí. Nosotros tenemos que predefinir. Una vez que instalamos, por ejemplo, a Firefox, tenemos que predefinirlo como navegador web determinado para el sistema porque si no, yo voy a instalar Firefox y Windows va a seguir abriendo todos los enlaces con el Edge, Spartan y Internet Explorer y eso es lo que yo no quiero. Entonces, lo que voy a hacer después de instalarlo es abrirlo para que Windows se dé cuenta como diciéndole ¡Ey, Windows! Mirá que acá está Firefox y lo estoy usando y lo quiero y no quiero tu navegador. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente abrirlo después de instalarlo. Entonces, después vamos a ir a la sección de programas predeterminados. Después de haberlos ejecutado, vamos a ir a la sección de programas instalados. ¿Cómo hacemos eso? Vamos de vuelta al menú de inicio de Windows, clic derecho, vamos a ir a configuración, lo mismo que hicimos anteriormente para revisar cuántos usuarios había, si se acuerdan. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es ir a aplicaciones. Acá dice desinstalar, valores predeterminados, características opcionales. Vamos a aplicaciones y a la izquierda tenemos una opción llamada aplicaciones predeterminadas. Aquí, así como aparece la ventanita, tenemos todos los programas instalados, lo cual puede utilizar esto para desinstalar. Por ejemplo, fíjense que si hago clic en un programa, me da la opción de desinstalarlos si yo quiero, pero a mí no me interesa estar en aplicaciones y características, me interesa ir a aplicaciones predeterminadas. Entonces, voy a ir allí y aquí voy a tener, en correo electrónico voy a poner a Mozilla Firefox, no al mail de Microsoft. En reproductor de música voy a poner al reproductor de música que a mí me interese tener. En fotos voy a poner al visor de imágenes que a mí me interese tener porque todos estos son productos ineficientes. Todos. Parece que Microsoft se quedó interesado en hacer Windows y Office y lo demás no le importa, pero sí le interesa que usen sus productos, pero no los acaba bien, no los termina bien. Le interesa que sus productos estén diseminados por todo el mercado, pero no les presta atención. Esto es histórico, Microsoft. Siempre ha sido así. Ha sido así con su cuenta con Hotmail y Outlook que es de lo peor en materia de mensajería. Es toco, lento, ocasiona un montón de problemas. Los programas que diseñó Microsoft para trabajar en conjunto con Outlook y con Hotmail también son iguales. Hay empresas que confían en Hotmail y tienen problemas casi todos los días de que se te estrancan todos los mensajes, que tienen problemas de atajos y todo más. Bueno, está. Eso es por confiar en productos que no son lo que dicen ser. La gente no tiene la culpa. En realidad, el producto debería ser bueno. No entendemos o no entiendo hasta el día de hoy por qué no lo es. Vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a predefinir al Mail como a Firefox. ¿Está? Cada vez que yo haga clic en un enlace de correo electrónico que se abra Firefox, no The Edge o Edge. The Edge es el guitarrista de UDOS. Le vamos a mandar un saludo por si nos está mirando. Ah, ah. Que fe que me tengo. Vamos a ir a navegador web. Microsoft Edge. No, Microsoft. No, Microsoft. Si querés que usemos ese navegador, ganate nuestra confianza. Pero no lo vamos a usar porque está integrado con el sitio. Porque somos usuarios pensantes que elegimos lo que queremos. Entonces vamos a poner Firefox. Aún así, cuando vos salgas eso te va a decir, antes de cambiar, pruébalo. Es nueva, rápida, está especialmente diseñada para Windows 10. No. Cambiar de todas formas. Fíjense hasta qué punto es intrusivo o incisivo, mi uso, que le estás diciendo que no y te dice, espera, espera, última oportunidad. ¿No querés de verdad? No, realmente no quiero. Bien, ahora cerramos este panel y últimos pasos. Instalación y ejecución de PatchMyPC Home Updater y la instalación de Zcleaner y de Fraggler o UltraDefraggler. Muy bien, antes que nada vamos a explicar para qué sirven estos tres programas. Zcleaner es un programa que sirve para mantener al registro de Windows al día y limpiarlo de archivos de sistema y de funcionamiento interno que no son para nada necesarios. Cuando Windows se enciende despliega un montón de archivos por allí que a veces no repliegan. También pasa que Windows trabaja por un registro que es como su columna vertebral en donde pone y saca información todo el tiempo pero no lo hace de forma organizada ni ordenada. Por eso existen estos programas como Zcleaner. Lo que hace Zcleaner es limpiar archivos temporales, archivos que no nos sirven para nada a nosotros como usuarios. Zcleaner nunca nos va a borrar una foto, una película, un documento de trabajo pero si va a borrar archivos que Windows crea y que después no los necesita y no los elimina o archivos de programas que dejan literalmente basura en nuestro sistema operativo y de hecho vamos a decir una pequeña anécdota Zcleaner significa Crap Cleaner. Busquen en el diccionario lo que significa Crap y yo no lo puedo decir acá o no lo voy a decir acá en el canal pero bueno esa es la anécdota que les paso. De Fraggler ¿Qué es De Fraggler? Windows otra vez su forma de guardar archivos en el disco duro o en el medio de almacenamiento que sea es desprolijo y desordenado. Imagínense una gran volqueta en donde Windows tira todo para adentro incluso los archivos que se componen de varias partes las tiras todas para adentro de ahí. Después cuando tú los vas a ejecutar Windows tiene que estar buscando los pedacitos de archivos por todo el disco para después presentarte los archivos. Por ejemplo imaginemos que instalamos un videojuego en Windows ese videojuego se instala en los pedacitos de disco libres que van quedando. Windows no tiene un guardado estructurado en donde pone un programa aquí otro programa allí él tira por donde le conviene mejor los pedacitos de archivos y después cada vez que los ejecutas Windows lo que hace es buscarlos cargarlos a la memoria RAM y presentártelos a ti. Eso es tremendamente ineficiente y lo que hace Defragler o Ultra Defrag es justamente hacer un recorrido por todo el disco o unidad de almacenamiento mirando qué pedacito corresponde a cada archivo. Entonces mueve todos los pedacitos del Mozilla Firefox para un lugar y los comparta. Mueve todos los pedacitos del Buscaminas para otro lado mueve todos los comparta. Mueve todos los pedacitos del VLC para tenerlos comparta. Mueve todos los pedacitos del Audacity para tenerlos comparta. Del Office, de todo, de Paint, de lo que sea. Entonces, de manera que cuando tú llamas a un archivo o lo invocas y haces doble click o lo seleccionas y haces enter, el archivo se abre de una sola vez. Entonces, el resultado total después de pasarse Cleaner y Defraggler es el siguiente. Windows no tiene basura, es decir, no tiene archivos diseminados por todos lados que no son necesarios y a la vez carga, los programas cargan mucho más rápido. Eso es muy importante. Ahora, el Patch My PC Home Updater es un programa que es una joyita entre los programas. Ese merece un video aparte que es el que vamos a ver ahora. Antes que nada, vamos a dar un pequeño repaso sobre lo visto. Tenemos, hemos visto cómo, hemos visto la cantidad de usuarios necesarios en un sistema operativo y sabemos que más de uno, no importa cuántos, pero siempre más de uno, nunca uno. Hemos visto los privilegios de las cuentas, solo uno puede ser administrador y todos los demás tienen que ser usuarios limitados o comunes. Hemos hablado de por qué no debemos utilizar la cuenta administrador nunca, bajo ningún concepto. Créanme que no hay ningún concepto, ninguna excusa por la cual hacer esto y pensemos en lo siguiente. Alguno podrá decir, yo tengo un programa que solamente corre como administrador, solamente se ejecuta si yo le hago, si yo lo corro como usuario administrador. Bueno, ese programa está mal diseñado, permítanme que les diga. salvo que sea un programa que necesite un programa de formateo de unidades o algo que realmente lo amerite. Pero si es un videojuego está mal diseñado. Si es un navegador o algún programa de diseño está mal diseñado. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar la forma de que ese programa se ejecute como administrador, cosa que me parece espantoso, espantosamente mal, pero no toda la cuenta como administrador. Por ejemplo, si yo tengo, si yo sé que el Adobe Photoshop no me guarda las imágenes porque tiene que ejecutarse dentro de un entorno de administrador, no voy a usar una cuenta de administrador para usar el Adobe Photoshop. Debo pensar y decir ¿cómo hago para que el Adobe Photoshop se ejecute como administrador? Cosa que está mal, pero que está menos mal que usar toda una cuenta de administrador solo por un programa. Que además está mal diseñado si fuera el caso. Entonces hay que poner con la balanza. Hemos visto todo eso. Hemos visto el antivirus, pero no vimos, no nos dimos, yo no expliqué cómo visualizar el antivirus. Mirando esta pantalla que yo les ofrezco acá, que es la pantalla de una computadora que yo uso todos los días. Instale a Windows 10 justamente para poder hacer este video y para hacer más videos sobre Windows. Yo no uso el sistema operativo. Utilizo Linux y utilizo OpenSUSE específicamente dentro del mundo Linux. Pero, este sistema que estoy usando ahora que es Windows 10, ¿a dónde tiene el antivirus? ¿Dónde está el antivirus? ¿Se ve ahí? No. El antivirus en realidad se tiene que ver en esta zona que estoy enfatizando con el puntero del ratón. Aquí tenemos el icono de volumen, el cual si lo pulso me permite subir o bajar el volumen. Tengo el icono de redes que me permite conectarme desconectando una reina alámbrica. El icono de batería, el icono de volumen del micrófono y no tengo más nada. Y tengo acá unas cosas que me están notificando el sistema. El antivirus y otros programas que se están ejecutando en este momento en Windows están escondidos bajo esta flechita para no molestar en términos de Microsoft. Si yo aprieto esa flechita veo que está el programa que estoy utilizando para grabar la pantalla, el administrador de sonido, el anchequi que les acabo de recomendar. Yo lo instalo siempre en cualquier Windows que viene por mis manos. Un dispositivo para extraer y unidades de almacenamiento y el antivirus. O sea que tengo instalado el 360 Total Security versión del programa tal y está ahí funcionándolo más bien. Pero si yo prendo la computadora y lo pongo a trabajar no soy consciente del estado del antivirus. En este caso este antivirus se pone de color rojo o me pone un puntito rojo o empieza a relampaguear o a flashear o a mostrarse a intervalos como diciendo hay un problema. Pero si yo no lo estoy mirando si nadie me llama la atención no me voy a dar cuenta. Entonces ¿cómo hago para que ese icono quede ahí? Al igual que el de micrófono al igual que el de la batería al igual que el de la red y todo eso. ¿Cómo hago? Tengo que configurar la barra de tareas que es esto en Windows. Todo esto que va de izquierda a derecha llama barra de tareas en Windows. Voy a hacerle clic derecho otra vez el botón derecho no en el izquierdo y voy a seleccionar configuración de la barra de tareas. Dejo que cargue esa ventanita que está allí y voy a ir hacia abajo entre todas las soluciones que me ofrece voy a ir para abajo y voy a ir aquí a donde dice seleccionar los iconos que aparecerán en la barra de tareas. Se refiere a los iconos que están al lado del reloj. ¿Está? Aquí. Esto que está acá. ¿Está? A eso sí con los objetos. Entonces voy a hacer así clic ahí y observen esto. Puedo mostrarlos a todos si activo esto aparecen todos como ya habrán visto aquí abajo. ¿Sí? Observen acá. Los activo los desactivo los activo los desactivo para mí para mí modo de ver es mejor así porque así me entero de todo lo que está pasando. ¿Está? Me entero de todo lo que está corriendo en segundo plano y que me puede estar enlenteciendo la máquina o pueden ser programas que me estén queriendo avisar cosas que yo no estoy y esa información no la estoy recibiendo. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a economizar recursos de la máquina y demás. Entonces vamos a dejarlo como estaba o sea así y vamos a decirle que queremos el micrófono lo dejamos energía lo podemos dejar el de red lo tenemos que dejar porque es muy necesario el volumen por supuesto que también el explorador de Windows 1 este unchecking le voy a dar activar miren y aquí apareció me interesa saber que está funcionando el unchecking por ejemplo en mi caso ahora voy a seguir para abajo el audio manager no porque yo lo que pienso es subir y bajar el volumen pero no necesito hacer mucha cosa con eso si lo preciso lo que hago lo abro lo configuro y lo vuelvo a cerrar y ya está y aquí está 360 total security le voy a poner lo voy a poner activa y aquí aparece el activo ¿está? tengo otros programas que puedo querer que aparezcan ahí un montón pero en mi caso no preciso más nada así que lo cierro y ahí estoy contento con mi antivirus mi unchecking y todos los iconos que yo ya tenía ahí ¿está? bien dijimos lo de los navegadores dijimos lo de unchecking dijimos que hay que ejecutar a los programas instalados porque si no Windows no te permite predefinirlos dijimos que hay que predefinirlos porque por más que yo instale Mozilla Firefox Opera o Google Chrome o Safari o el navegador que tenga bueno Safari no en este caso porque ya no hay versiones decentes para Windows antes Apple hacía una versión muy liviana y muy eficiente del navegador de ellos para Windows pero después dejó de hacerlo y bueno nada yo puedo instalar los navegadores que quiera pero si no los predefino como navegadores predeterminados Windows va a seguir haciendo lo que él quiere que es abrir todo con Edge Spartan o Internet Explorer vamos a dar un breve repaso por estos programas como se utiliza Ccleaner y como se utiliza Defragler o Ultra Defragler antes que nada vamos a decir que hay una recomendación aquí para eso me voy a correr de este lugar que dice activa a Windows de manera legal para recibir actualizaciones de Microsoft regularmente sin pieza guste o no guste no se puede ser más realista que Android los sistemas operativos necesitan actualizaciones permanentes para funcionar bien y no solo eso sino para tu seguridad de usuario Microsoft al igual que la comunidad Linux y Apple y todas las empresas o agrupaciones que elaboran sistemas operativos tienen que actualizar a sus sistemas operativos todos los días y a cada rato porque se descubren todo el tiempo nuevas amenazas los hackers descubren nuevas vulnerabilidades todo el tiempo y si bien hay hackers buenos que trabajan para cuidarnos hay hackers que son criminales entonces se descubren errores y Windows tiene muchísimos errores muchísimos porque Windows nunca se prueba lo suficiente antes de sacarse al mercado es un producto comercial que sale siempre inmaduro al mercado y su estadía también es inmadura nunca madura nunca termina de madurar por lo tanto necesita siempre actualizaciones cualquier sistema pero Windows más entonces si yo voy a activar a Windows de manera ilegal para después no actualizarlo porque Microsoft se va a dar cuenta y me va a cortar las actualizaciones estoy en el horno ¿verdad? lo que tengo que hacer es pagarlo ¿está bien? pagarlo y actualizarlo todo el tiempo después el modo como se actualiza Windows 10 es horrendo realmente es una falta de respeto al usuario pero eso lo vamos a ver en otros videos en este caso estoy hablando de ayudarte a que te protejan a que tu información esté sobre seguro y tú también vamos a ver ahora vamos a cerrar aquí y vamos a ver Ccleaner Defragler o Ultra Defrag y después vamos a dejar para el último Apache Patch My PC como ven es una instalación de Windows recién hecha yo no toqué nada cuando tengo que usar Windows por alguna razón no me gusta usarlo en este entorno que les estoy mostrando acá pero lo dejé porque probablemente sea lo que ustedes vean cuando enciendan su máquina todos los días entonces para no complicar y cambiar las cosas de lugar y todo lo demás decidí dejarlo tal como Microsoft lo saca al mercado acá tengo a Ccleaner lo voy a abrir va a demorar un poquito en abrir perdonen que cada vez que abro algún programa o algo de eso la cámara empieza como a fallar un poco es normal aquí tenemos a Ccleaner siempre estoy bueno esto lo voy a cerrar muy bien bueno en este caso yo no voy a seguir con esto que ofrece Ccleaner que está muy bien ustedes lo pueden hacer si quieren primero que nada vamos a cambiar el vídeo porque a mi me gusta todo está todo bien con hablar inglés con leer en inglés yo lo puedo hacer más que nada leer y escribir más que hablar pero hablo español y defiendo mi comunidad entonces voy a Options o sea Opciones voy a ir a Advanced Avanzado no ahí no está está en Settings acá Configuración voy a Options y luego a Settings ¿está bien? y luego Language le voy a poner Español interesante que no nos pongan Spanish que nos ponen Español Spanish está muy bien me cae muy bien ahora que tenemos todo en Español vamos a empezar por lo primero es el momento de comprobar el estado de del PC en este caso podemos darle siguiente pero yo no lo voy a hacer voy a hacer limpieza personalizada primero que nada lo que voy a hacer como yo les estoy recomendando no usar el navegador de Microsoft bajo ningún concepto voy a decirle que limpie todo de ese navegador ¿verdad? si se tiene esta opción perderá cualquier contraseña guardada en Microsoft Edge por lo tanto como no lo uso no me importa y de Internet Explorer lo mismo historial de autocompletado y contraseñas guardadas otra vez si usted selecciona borrar las contraseñas guardadas de Internet Explorer no las va a poder recuperar mejor no poder recuperar las de Internet Explorer mejor que Internet Explorer no tenga ningún dato así que de Edge y de Internet Explorer voy a marcar todo lo que hay para marcar ¿está? voy a por aquí voy a seleccionar Calle DNS esto es para limpiar cosas que tengan que ver con mala conectividad y datos mal guardados de redes y demás acá datos antiguos de Prefetch lo voy a borrar las aplicaciones que no usa con frecuencia tardan un poco más de abrirse la próxima vez las que no uso con frecuencia por lo tanto esto está bien me parece bárbaro son datos que usa el procesador sobre todo pero para abrir ciertos programas eso conviene dejarlo así chequeado o marcado voy a programas muy importante en cada navegador que tenga si tengo Chrome si tengo Firefox u Opera darle aquí en compactar la base de datos quiere decir que cada vez que yo ejecute ACCleaner las bases de datos de los navegadores se van a reducir y se van a algo así como adaptar a mi uso entonces van a ocupar menos espacio van a estar prontas para que sean utilizadas más rápidamente y demás voy a celebrar la navegación y voy a dejar todo como está entonces una vez que hice esos cambios voy a darle a analizar tengo dos botoncitos siempre tengo analizar y ejecutar limpiador antes de ejecutar limpiador lo que tengo que hacer es permitirle que analice y ahí va a demorar un poquito ahí están realizando las cookies los archivos que dejan las páginas web dentro del entorno de Microsoft Edge y va a seguir por Mozilla Firefox y va a seguir por otros programas hasta que al final va a llegar al 100% que está aquí a este lado y tengo la cámara no está espejada horizontalmente por lo tanto me cuesta mucho señalar porque esta es mi derecha y esta es mi izquierda y estamos exactamente alrededor bien terminó terminó perfecto analizó que hay todo esto de basura en el sistema ¿sí? hay basura acumulada dentro del entorno de Firefox basura acumulada dentro del registro de Windows con Edge con Internet Explorer con aplicaciones determinadas de Windows bueno muy bien le voy a dar ejecutar el limpiado si si me dice los archivos adicionados se eliminarán ¿desea continuar? sí continuar pero además no mostrar más este mensaje así no me molesta con eso de vuelta voy a esperar a que limpie todo terminó terminó bien 391 segundos 306 megas eliminados bien ahora vamos a registro y esta tarea tenemos que tenemos que hacerla un montón de veces hasta que si clina nos diga que no se ha encontrado ningún problema acá les voy a presentar mi gato rujo que también es es un bichito que me acompaña ¿sí? hay tanta gente que me acompaña y que me quiere también tengo un perro ¿sí? también tengo un montón de amigos por suerte vamos a ir a buscar problemas ahí se empieza a llenar de problemas la lista ¿sí? conveniente que Windows no puede resolver por sí mismo entonces tenemos que resolverlo por él con una fantástica herramienta como ese se tiene así que miren cuántos errores encontró el programa todos estos son errores en el registro de Windows ¿ves? todo eso son cosas que Windows no sabe limpiar no sabe poner en orden así que voy a ir a reparar problemas seleccionados a mi derecha ¿sí? aquí abajo ¿deseas una copia de seguridad del registro? no solucionar todos los problemas cerrar le voy a dar de vuelta a buscar problemas seguramente algo va a aparecer porque normalmente es lo que sucede voy a esperar a que lavar hasta el final bien notable esto no es lo que sucede en el albino pero me dice que no se ha encontrado ningún problema y como ven este botoncito está sin pintar o sea que no hay nada que hacer voy a seguir a la parte de herramientas aquí tengo para desinstalar si quiero desinstalar algo simplemente hago clic en un programa y le doy al botón desinstalar pero eso no es lo que nos interesa actualizador de software pero esto en realidad les voy a mostrar algo que es mucho mejor que esto que es el Patch My PC después lo vamos a ver tengo la parte de inicio esto es muy importante esta parte de inicio es muy importante porque aquí Windows me va a mostrar a todos los programas que se inician con él cuando yo prendo a Windows también se prende Ccleaner que eso está bien para que me limpie ciertos programas el antivirus que eso está perfectamente bien la parte de sonido y una parte de seguridad de Microsoft Windows Defender esto no está bueno que pase y que más y Reyes bueno esto es por la cámara que estoy utilizando yo sacaría el Security Health y Windows Defender ¿cómo hago? los marco acá y le doy desactivar ya estaba preparado yo para que pasara esto ¿qué sucede? y probablemente pase lo mismo con Windows Defender hago así y desactivar lo mismo acceso denegado ¿por qué? porque esta cuenta que estoy utilizando es una cuenta de usuario limitado yo hay cosas que no puedo hacer y que está bueno que no pueda hacer ¿saben qué voy a hacer? voy a cerrar Ccleaner voy a fijarme que no esté acá sino que no haya quedado activo acá lo voy a cerrar también y lo voy a abrir como administrador ¿sí? lo cerré ¿estás? ¿cómo hago para abrir un programa como administrador cuando yo no lo soy? clic derecho ejecutar como administrador lógicamente me va a pedir la contraseña de eso mismo ¿verdad? la contraseña de la cuenta de mantenimiento que es la única que actúa como administradora le voy a poner la contraseña que no se la vamos a decir a nadie ni la vamos a anotar en ningún lado eso es otro tema el de las contraseñas que vamos a hablar en algún momento y voy a ejecutar Ccleaner como administrador a ver si así me permite desactivar el programa del inicio ahí tenemos a Ccleaner ya veo que se está ejecutando de vuelta como si nunca se hubiera ejecutado voy a ir a primero que nada a opciones luego a configuraciones luego lo voy a pasar a español luego voy a ir a herramientas inicio y a Windows Defender le hago doble clic y ahora si lo pude desactivarlo con doble clic activo y desactivo también de hecho que aquí lo podíamos hacer pintamos el programa y le damos desactivar Security Health Microsoft no es especialmente bueno en nada que tenga que ver con seguridad por lo tanto voy a desactivar eso desactivo su antivirus y sus revisiones de seguridad porque yo tengo las mías tengo otras que son mucho más eficientes esto Chromium es un navegador que estoy probando es un navegador que en Linux funciona muy bien y en Windows funciona más o menos bien es un navegador de código abierto que está buenísimo está es tan seguro como Mozilla Python pero lo voy a desactivar porque yo no lo quiero al inicio Chromium Autor también lo voy a desactivar todo esto y esto que es un app no sé cuánto a ver vamos a maximizar el corazón a Razer muy bien fíjense esto lo voy a ordenar por orden de activación no están activados cuatro programas que antes sí lo estaban y dos de ellos no se veían además y están activados los únicos cuatro que realmente yo necesito para que la máquina funcione Ccleaner el antivirus el administrador de sonido porque si no no tendría sonido probablemente y y la cámara web que estoy usando que es esta la Razer que necesita eso para funcionar desde un inicio está perfecto así que ahora lo voy a cerrar a esto y lo voy a volver a abrir pero ya como usuario normal si les pregunta por la limpieza inteligente díganle que sí está bueno eso clic derecho salir el problema que van a tener por el tema de limpieza inteligente es que si no son usuarios administradores o sea si no están ejecutando a Ccleaner como administrador por más que vos le pongas que sí querés la limpieza inteligente te lo va a volver a preguntar y a preguntar y a preguntar él lo aprende cuando vos le ejecutás como administrador y le decís que sí así que vamos de vuelta con Ccleaner voy a maximizar voy a dar herramientas a inicio a ver si el programa hizo lo que tenía que hacer o hizo otra cosa ven acá tengo desactivados las dos cosas que yo necesitaba a Windows Defender no lo quiero porque ya tengo a 360 que es literalmente 200 veces mejor y al Security Health de Microsoft no me interesa porque cada vez que Microsoft quiere hacer algo con la seguridad hace lo contrario nos deja más inseguro y más esfuerzo dice Microsoft a la seguridad no es lo tuyo déjanos a nosotros voy a ir a herramientas voy a ir a opciones ahora que es lo que me queda voy a ir a configuración aquí no tengo nada que tocar incluir tampoco incluir incluir programación tampoco incluir inteligente no incluir tampoco advence lo que voy a hacer es esto borrar de las carpetas temporales de Windows solo los archivos de más de 24 horas no borrar todo no solo eso así que eso lo voy a desmarcar eliminar solo los archivos no ocultar mensaje de alerta sí no quiero que Cicliner me diga ¿está seguro que desea borracho los archivos? sí por supuesto confío en Cicline cerrar el programa después de la limpieza conjunta no apagar después la limpieza personalizada no avisar para hacer una copia de seguridad no confiamos en Cicline minimizar la bandeja no guardar la confusión en un archivo in sí eso puede ser útil error de permisos lo que tengo que hacer es ejecutar el programa como administrador para que esa opción sea válida ¿ven la diferencia entre usar un programa como administrador y usarlo como usuario común? eso no es importante así que lo voy a dejar así no tengo más nada que configurar lo que voy a hacer ahora es volver a buscar problemas ¿sí? analizar por archivos que puedan haber quedado como suciedad por ahí por el sistema y voy a volver a buscar en el registro a ver qué pasa analizar muy bien acá encontró 2.24 megas claro estas configuraciones que hicimos hicieron que Cicliner encontrara un poquito más de basura para limpiar y por supuesto que vamos a decir que sí ejecutar limpiar ahora demora menos obviamente porque ahora ya Cicliner ya conoce al registro de Windows primero hace una investigación exhaustiva punto por punto y toma nota ahora que ya tomó notas en las cosas mucho más rápido bien ahí va bueno barba recordemos que al limpiador tenemos que pasarlo una o dos veces nomás pero al al que ordena el registro tenemos que pasarlo varias veces vamos a ir a registro vamos a ir a buscar problemas buscar problemas ya buscamos suficientes problemas ahora vamos a va a ver que no se ha encontrado ningún problema esto es maravilloso maravilloso que Windows está en un estado está en mucho mejor estado del cual lo tomamos ahora sí Cicliner cumplió con todas sus las acciones que tenía que hacer así que lo voy a cerrar Cicliner demostrado vamos a ir ahora a Ultra Defrag o a Defragle en este caso yo elegí Ultra Defrag para instalarme en mi computador pero cualquiera de los dos son buenísimos así que voy a mostrarles cómo funciona y esto vamos a pasar a Patch My PC voy a hacer doble clic en este caso sí es un programa que me va a pedir permisos porque es un programa que trabaja directamente con los archivos que están en el disco los mueve de un lado para otro o la medida de almacenamiento entonces acá sí está bien que el programa me pida contraseña administradora si esto fuera un videojuego no está en la boca de vuelta le pongo la contraseña la cual no voy a notar en ningún lado ni se la voy a pasar a nadie voy a maximizar que así es como rinden mejor los programas así yo puedo ver mejor esta es la interfaz de Ultra Defrag lo importante acá es desfragmentar las unidades pero sobre todo aquellas donde está instalado Windows esta por ejemplo voy a empezar con esta tengo varias formas o varios modos de trabajo la primera es desfragmentarla la segunda es optimización rápida la tercera es optimización completa y la cuarta es optimización de MFT lo que voy a elegir acá es optimización completa siempre hago clic ahí selecciono la unidad hago clic ahí y acá empieza a analizar el programa empieza a analizar mi unidad de almacenamiento a ver qué tan grande es cuántos archivos tiene dónde están los archivos qué tan desperdigados están por ahí y ven va un 65% de análisis y ya me va empezando a mostrar los archivos que hay ahí cómo están diseminados cómo están fragmentados por algo hay que desfragmentarlos o desfragmentarlos vamos a esperar a que terminen de analizar y después esta parte esta parte verde y todo así va a empezar a cambiar de colores va a empezar a moverse y eso es señal de que este programa está buscando pedacitos de archivos y poniéndolos en su lugar correspondiente ¿verdad? se había como quedado un 65 y pico por ciento vaya a saber qué fue lo que encontró ahí ahora está yendo más rápido como todo no es nada extremadamente rápido pero todo esto hay que hacerlo porque vale la pena perder unos minutos haciendo este tipo de cosas tomamos un rato de una tarde y estamos en nuestro sistema impecable lo más impecable posible en definitiva es lo que nos va a servir para más adelante bien terminó terminó excelente como ven hizo un cálculo hasta un 100.03 tuvo un 0.03 margen de error bueno un 0.03 margen de error ahora va a empezar a utilizar dice pasada a 0 dos movimientos en tal ¿ves? los archivos en rojo son estos fragmentados así es como Windows guarda la información ¿está? acá queda clarísimo así es como Windows la desprolijidad que Windows tiene aquí entonces ¿qué pasa? esos puntos rojos van a tener que ir desapareciendo yo la fragmentación es algo que hay que hacer de forma rutinaria hasta que los puntitos rojos desaparezcan o sean muy poquitos esto no lo voy a hacer porque esto va a demorar mucho tiempo esto conviene que ustedes lo hagan cuando se van a dormir hoy de noche la dejan desfragmentando a la máquina y al otro día de mañana cuando se levantan está desfragmentando esto lo hacen durante 3 o 4 noches seguidas parece un doctor de la computadora lo hacen durante 3 o 4 noches seguidas y así después los archivos quedan totalmente desfragmentados cada tanto hay que hacerlo después esto una vez cada 2 meses de repente hay que hacer esto para mantener el sistema en orden todo esto es lo que Windows no hace por sí mismo y tenemos que hacerlo nosotros si queremos que nuestra máquina funcione bien y hemos elegido un sistema operativo como Windows para poner en ella entonces tenemos que darle mucha atención si queremos librarnos de todo este tipo de problemas tenemos que usar otro sistema operativo como Linux que es mucho más seguro Internet está construido en base a Linux para hacerse una idea mucho más robusto y mucho más sólido entonces y mucho más rápido también y consume mucho menos recursos pero si apostamos Windows hay que tener en cuenta que Windows es así así que voy a parar por aquí voy a cerrar el programa ¡Gracias por ver el programa!